Me estoy muriendo como un perro abandonado Mi corazón envenenado ya casi deja de latir Me estoy muriendo al saber que no te amabas Este engaño no esperaba Que manera de sufrir Nada o no silencio es una emergencia Mi corazón me deslizaron De nada darle las manos al pobre acabado De nada consolarme Tal vez podra rescatarme Siento que soy en el último de mi suspiro Coel y plantosa, fiel mentirosa Así resultó tu amor Sin importar le ha matado mi corazón Con un tanto cariño en el mundo Y me dejó morir mudo Veo que veo, salve las muertes del cielo Hoy sabré Me estoy muriendo como un perro abandonado Mi corazón envenenado ya casi deja de latir Me estoy muriendo al saber que no te amabas Ese engaño no es suena va Que manera de sufrir Me está Coel y plantosa, fiel mentirosa Así resultó tu amor Sin importar le ha dañado mi corazón Oh, no, no tanto cariño al mundo Y me dejó moribundo Creo que, creo que sabrá la suerte del cielo Me estoy muriendo como un perro abandonado Mi corazón envenenado ya casi deja de latir Me estoy muriendo a saber que no me amaba Ese engaño no esperaba Qué manera de sufrir Estoy muriendo Como un perro le pido a la vida que acabe con ese hombre Al saber que no me amaba Ese engaño no esperaba Tiene que estar sufriendo el amor Qué manera de sufrir Tiene que estar sufriendo el amor Tiene que estar sufriendo el amor